De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos avanzando, estamos avanzando en este caminar Y eso es lo lindo, que avanzamos en este caminar diario No tenemos que quedarnos, no, no puedo ir, no, no Diario, un pasito, dos pasitos para adelante Uno para atrás, no importa Dos, 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 de repente uno para atrás Dos para atrás Es la vida hermanos queridos Y el Señor sabe Por eso dijo, ten confianza, yo estoy a tu lado No importa cuántas veces te caiga Lo importante es que nos levantemos y confíes en mí Así que bueno, con esa, con esa esperanza Y con ese amor misericordioso al Señor No tenemos nada que temer Y menos si tengo esta palabra Menos si voy guiándome por esta palabra Y hoy día, ya hoy día En esta ya casi una semanita Que tenemos ¿Quién me dice? Ya pasamos el uno, Santiago uno Ahora vamos en Santiago dos Y como subtítulo dice La fe frente a la discriminación Nuestra fe, el Señor aumenta mi fe, ayúdame Así que Espíritu Santo, ayúdame para que yo A través del Señor, de esta palabra Puedan caminarme más en su camino Y a llevar a otros Para que todos logremos llegar A esa meta preciosa que es el reino Para eso vino el Señor Para mostrarlo Y ese es nuestro norte Bueno y vemos En Santiago dos, uno Hermanos míos No es posible creer en nuestro Señor Jesucristo Glorificado Y luego hacer distinción de personas Palabra de Dios Hermanos míos Hermanos, somos todos hijos de Dios Somos todos hermanos Tenemos que amarnos Tenemos que ayudarnos No tenemos que Ahí Hacer distinción No discriminarnos No, este sí, este no Este piensa como yo Entonces vamos Y eso es lo que pasa hoy día Hermanos queridos Hoy día nos decimos Que creemos en el Señor Pero empezamos a Clasificar con quien me relaciono A quien le hago el bien A quien ayudo A quien Hago un grupo Y a quien A este sí, este no Este no Este no Este no Este piensa diferente Entonces no Ni siquiera lo saludo Hermanitos queridos Tenemos que ayudarnos Respetarnos En la diversidad Estar unidos En la diversidad Sabiendo que pensamos Diferente Sabiendo que actuamos Diferente A mí no me gusta A mí me duele Va por mal camino Pero Lo amo como mi hermano No es el Señor Y voy a seguir al lado de él Tratando de ayudarlo Y orando Ya vamos a ver Cómo tenemos que orar también Ajá Para que esa persona Pueda arreglar Se pueda entrar En el camino Del Señor Pero no discriminar Si empezamos a discriminar Es señal que no somos Hijos de Dios Porque somos todos Hermanos Sí, ese que no te cae bien Es criminal Es decir, todos Y el Señor A veces no necesita A nosotros Para ayudar A esos que van Por un camino Que no corresponde Para volverlos Al Señor Así que no Desraudemos Al Señor Hermanos queridos Ayudemos Y que nunca Discriminemos A nadie Por ningún motivo Por la raza Por la creencia Por el poder Por el dinero No hermanos Somos todos hermanos Y debemos amarnos En la diversidad Unidos En el amor Del Señor En las bodas De Cana María estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Y el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y el oso fue de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si te invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.